La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En presencia del Señor Caminaré En presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Hermanos y hermanas, dentro de la Semana Santa Estamos celebrando hoy en esta comunidad A la Santa Cruz de Marte Santo Vamos a darle gracias al Señor Por un año más que nos ha concedido De participar en el seguimiento a Jesucristo nuestro Señor Vamos a celebrar en estos días Ya empezamos desde el domingo La pasión, la muerte y resurrección del Señor Vamos a darle gracias al Padre Dios Por la vida que concede a cada uno de nosotros En especial a nuestras hermanas Raquel Bazán García y Yolanda García García Por todas las personas que hacen posible esa celebración La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Para celebrar con dignidad de hijos de Dios Esta Eucaristía, esta Santa Misa Vamos a disponernos en estos momentos A reconocer humildemente nuestra condición humana Reconocer ante Dios las faltas, los errores, los pecados que hemos cometido Y también los pecados de nuestra familia Por eso decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Concédenos Dios Todopoderoso y Eterno Celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor Que nos hagamos dignos de recibir tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo Vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos por favor Amén Un saludo Amén El libro del profeta Ezaías Escuchen, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él produció mi nombre, hizo de mi boca una espada frilosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su alcaba y me dijo, tú eres mi siervo de Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, en vano me he cansado últimamente y he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor y mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno a tuyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas un siervo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las tinieblas de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En ti Señor, He puesto mi esperanza. En ti Señor, He puesto mi esperanza. Señor tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás desplazado Tú querés justo ayúdame y defiéndete, escucha mi oración y ponme a salvo En ti Señor he puesto mi esperanza Es para mí mi refugio, ciudad fortificada en que me salve Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame Señor de los malvados En ti Señor he puesto mi esperanza Señor tú eres mi esperanza, desde mi juventud y mi confío Desde que estaba en el centro de mi madre Yo me apoyaba en ti y tú me sostenía En ti Señor he puesto mi esperanza Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia De enseñarte a la base de este niño y seguir alabándote en mi orgullo En ti Señor he puesto mi esperanza Honor y gloria a ti Señor Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Señor Jesús Hermanos, hermanas, señores de todos ustedes Y por su espíritu Del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos Se conmovió profundamente de todos Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros Porque no sabían de quien amaba Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba Se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿De quien lo dice? Entonces él Apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel a que yo le dé ese trozo de pan Que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer hazlo pronto Pero alguno de los comisales entendió a qué se refería Algunos supusieron que Como Judas tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas después de tomar el bocado salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si no ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán Pero como les dije a los judíos Así se lo digo a ustedes ahora Donde yo voy Ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor ¿A dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo Antes de que te hayas negado Tres meses Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos sentamos por favor Decía al principio de la Eucaristía De que esa es la semana Más fuerte La semana más grande También Semana más dolorosa Del año En que Recordamos primero Conmemoramos Lo que le sucedió A Jesucristo A quien seguimos todos Desde el bautismo Jesucristo Decía He bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino para hacer La voluntad Del que me envió Y la voluntad Del que me envió Es que no pierda Nada También decía Jesús Yo no he venido A condenar Como entendían Los Los judíos Cuando venga El medias Va a matar Va a desplazar Y va a castigar A toda la gente Malvada Decían ellos Tenían Esa Concepción De un mesías Con mucho Mito Ojalá no venga Ahora Como que la gente No desea Que llegara El medias Porque La gente Que no estaba Al cien Iba a ser castigada Y cuando llega Jesús Dicen Yo no he venido A A juzgar Yo no he venido A condenar Yo he venido Para salvar Para Respirar Y de ahí Reconocemos Todos Esa imagen Tan hermosa Del buen Pastor Aquel Pastor Que lo cuenta Él también Que tiene Cien ovejas Sale con Las cien ovejas Y se da cuenta Que una Es descarriada Y no regresó Y se da cuenta Y sale A buscar La perdida La rebelde Hasta encontrarla La encuentra Toda lastimada Y Ahora La deja ahí Se pega Sobre sus hombros Y Hace que se Respir Dice Esa imagen Que tiene Que tenemos Todos Del buen Pastor Ese buen Pastor Por eso Jesús Compartía Ese Proyecto Tan hermoso Y por ese Proyecto Jesús Se sacrificó Y dio la Vida Por ese Proyecto Que es el Proyecto De la Sanación Proyecto De un Reino Pero un Reino No como Del hombre Por eso El domingo Celebrábamos La entrada Triunfal De Jesús En Jerusalén No en un Caballo Blanco Hermoso No En un Burrito No con Una capa Elegante No Así nomás Una túnica Sencilla La ropa Que usaba No pusieron La gente Ropitas Para que fuera Pasado Mesías Decían ellos No traía Corona De oro Le pusieron Corona De espinas No traía Un cetro Como poder Le pusieron Un palo Para Burlar Cetro Y entonces Jesús Empieza A hablar De ese Reino De Dios Un reino De amor Un reino De paz Un reino De justicia Un reino De fraternidad Un reino Donde Podríamos Partir Para todos Jesús decía Convierte O sea La única Sugerencia Condición Que pone Jesús Que venga Limpio El boleto Y con Con Un reino De Dios Aprovechar El amor La paz La justicia Si Piense Jesús Enunciar El reino Lo que hace Primero es Invitar A 3 4 5 Hasta Juntar 12 Personas 12 Varones Una mujer También María Magdalena No eran Santos No eran Gente Letrada Si No era Gente Que Era Gente Común Y Corriente Diríamos Si Pero Tenía Una Esperanza En un Cambio Y tenía Una gran Esperanza De que Dios Se manifestara A ellos Son todos los Dos Y Con ellos Ese proyecto Tan hermoso El proyecto Del reino De Dios Vamos a construir El reino Poco a poco Vamos a empezar A construir El reino De Dios Y Jesús Luego empieza A Dios A manifestar A Dios Desde sus Palabras Actitudes Y Obras Manifiesta Jesús Sus Palabras Cuando dirige A Dios Unas palabras Que cambiaban A la gente Convertían A la gente Su actitud Con la gente Que había momentos En que Jesús Se enojaba Recordemos Aquel En el Templo Cuando ocurrió A toda la gente Pero Jesús Hablaba Dios Compasivo Misericordioso Lento Para enojarse Generoso Para perdonar Jesús Se aceptaba Olvidados Excluidos Descartados De la iglesia De aquel tiempo Entre estas personas Pues tenemos Por ejemplo A La ley Que se hizo Pedro Tenemos Pero también A los enfermos Que estaban En la iglesia Y En esos En demonios Por eso Por eso Decían No Son los Predicidos Y se acercaba A los enfermos Abrazaba A los enfermos Curaba A los enfermos A las viudas También las Las viudas Castigaban Y Y Los enfermos Los enfermos Los enfermos Enfermos Por eso y Jesús cambia todo dice Jesús, no es cierto Él es cierto pero Dios está con Él ¿sí? Jesús también dice yo no judíos los uaves, no para todo por eso lo llamamos nivel pues lo llamamos así empieza a manifestar a Dios ya se escuchábamos como resucitó también no solamente levantó no solamente caminó no solamente dio a Satanás en el desierto resucitó los muertos al final resucita a su amigo que lo escuchamos hace poco entonces la gente dijo este es el Mesías este es el Hijo de Dios por eso pues pero había contrarios ¿sí? entre esos contrarios vemos a fariseos a los cristianos a los produceos a los cristianos 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 para comenzar a ¿sí? al final empezaron a domingo escuchábamos como empezaron a popularse azca y faz y todos los demás erodinos y de los cristianos y empezaron para Jesús porque era una amenaza empezaron a trabajar es matar a este hombre porque es peligroso este hombre y es mejor eliminarlo y estaremos tranquilos y por eso de los discípulos los cristianos y al que es débil ¿quién es más débil? un criote recordemos los discípulos los discípulos los discípulos los discípulos pues porque el Cristo vendría a llegar al poder y los discípulos ahí reinando Jesús decía mi reino no es el de de matar de al final no vamos a este mundo por eso llamamos de Dios no reino del hombre estamos viendo como situación allá está escuchando la noticia decía de que no vamos a detener el recupero nuestros hermanos un pretexto para continuar la guerra imaginémonos hermanos qué significa eso que no conocen a Dios no conocen a Dios hay en Rusia Ucrania está la situación hoy y está en estos días se está decidiendo si se llega a la tercera guerra mundial aquí en Salinas vamos a estar de pachanga hoy feliz de la vida salud amigos salud amiga pero ahorita hay países fuertes las grandes potencias están viendo si entramos a la tercera guerra mundial y si hay tercera guerra mundial nos va a afectar muchísimo empezando con la situación que vivimos todos la economía y todo lo demás de ahí se escuchan de este hombre Judas Iscariote y este hombre se decepciona de Jesús y puede explicar con los fariseos a decirles todos los fariseos dijeron que entréanos a Jesús al fin se convenció pues vio la cantidad bueno treinta monedas de plata ¿por qué treinta monedas de plata? porque la cantidad que vendían a los esclavos en aquel país y entregó traicionó a su amigo que por eso escuchó Pascual donde Jesús dijo ambición y los discípulos dirían seré yo o seré eres tú o empezaron a dudar entre ellos pero así cumple la voluntad de Dios no mira Judas retírate por favor si le dice así retírate Judas ya sé que tú eres tu misión termina tu proyecto de muerte y por eso lo sacó no lo sacó con abrazándolo no retírate del grupo porque me has traicionado y no puedes vivir con nosotros porque has traicionado el proyecto de Dios no solamente mi proyecto de Dios porque él me mandó ¿sí? por eso en estos días vamos a celebrar la pasión la pasión la muerte de Jesús después la resurrección porque Jesús se resucitó y eso significa de cómo vencer eliminar a Jesús ya terminó ¿sí? ayer estaba escuchando el primer concilio que tuvieron venía todo este grupo de apóstoles venía de un ojo otro en un brazo otro en un pie otro todo lastimado ¿sí? ¿por qué? porque ellos han su reacción pero eran también a unirnos a él a unirnos a unirnos a él a él a unirnos a él a unirnos a él a unirnos a todo el hombre viejo ser un hombre nuevo celebrar su pasión que es nosotros la pasión una persona está experimentando la pasión de unirnos a un cuerpo presente de Ruiz Celia y es ahí está está compartiendo la muerte de Jesús pero tenemos la gran esperanza de resucitar con él creemos en la vida eterna creemos en la gloria creemos que Dios nos va a resucitar y vamos a seguir trabajando en la reconstrucción del reino de Dios pues hermanos hermanos poderoso nos fortalece necesitamos y en esta semana vamos a renovar nuestro compromiso de ser cristianos nosotros ahorita vamos volando a todos los sacerdotes para hacer nuestra renovación el obispo nos va a preguntar ¿quieres seguir siendo sacerdote? sí ¿por qué? sí y ustedes también hay que renovar su compromiso ¿por qué? porque para entender de esta manera pues con mucha alegría con mucho gozo la Pascua con Cristo otro año más con Cristo resucitado nos ponemos suban a Dios entre todo los hombres primeramente por nuestro santo padre el papa Francisco y por todos los obisos nuestro bispo don Cristina para que fielmente al pueblo de Dios loguemos al Señor oremos también por todas las autoridades y militares para que dejan la libertad ciudadana gobierne por rectitud y justicia roguemos al Señor en esta mañana por todos y justicia en cárcel a la justicia a la justicia en cárcel solidarice con ellos roguemos al Señor por el difunto para que les dé que el ierno los reciba y los corones de gloria roguemos al Señor cada uno de nosotros para que vamos siempre a convertir al Señor roguemos al Señor roguemos por la comunidad de Salinas del Marqués por nuestras hermanas Raquel y Holanda por toda la familia estamos confiando en la infinita misericordia de nuestros hombres hagamos una renovación de promesa de compromiso con Cristo Jesús de seguir siendo buenos discípulos y apóstoles roguemos al Señor escucha a Dios poderoso la súplica de tus hijos como se lo que pedimos confiados en tu vida por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos un momento por favor prestamos el vino y el pan bendito sea bendito sea sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos tú nos lo dices el vino y el pan de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oremos hermanos hermanas para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso así sea mira con bondad Señor las ofrendas de esta familia tuya y que la inicia de tus sagrados dones concedel tener plenamente su fruto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Señor todos ustedes le pedimos el corazón demos gracias al Señor nuestro triunfo verdad y darte gracias siempre y en todo lugar Señor por Cristo y eterno Señor nuestro porque se acerca de la pasión de la de Jesucristo nuestro en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santos 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en el nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en el nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuerte de todas santifica esos dones enviando sobre ellos tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo que el Señor también del mismo modo acabó la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía hermanos hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo te obrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos consideras dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo crispín y todos los que en ella cuidan de tu pueblo lleva la superfección y la caridad recuerda señor a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a cuantos han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro te misericordia señor de cada uno de nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivimos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos hermanas seamos todos fieles a la recomendación de nuestro salvador jesucristo y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos hermanas que la paz del señor sea siempre con todos ustedes nos damos el saludo de la paz el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo se aprende de vida eterna para que vamos a recibir señor jesucristo que esta temor de tu cuerpo y tu sangre el hermana donde del el mon el pecado del mundo Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para asadarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Nos sentamos un momento, por favor. Si gustan como lugar, se acercan. Una espiga dorada por el sol. El racimo que corta el viñador se convierte en la hora divino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, cuerpo y sangre de Cristo. Se convierte en la hora divino de amor. En el cuerpo y sangre de Cristo. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol. El racimo que corta el viñador se convierte en la hora divino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora divino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a recordar también a nuestra Madre María Santísima en estos días de dolor, de sufrimiento. Señor, aquí llamamos a esta semana la dolorosa. Pedirle a María que bendiga a cada uno de nosotros. Bendiga a la familia que tenemos. Bendiga a todas las mujeres. Que como mujer también sepan de que la primera mujer que cumplió la voluntad de Dios es María. María que fue fiel a Dios y acompaña a su hijo Jesús no solamente hasta la muerte, sino después de la muerte, en la resurrección. María también acompaña a sus hijos, ya no solamente a Jesús, sino a sus hijos los cristianos. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, brillaste como aurora del gran día, plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su reino. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, mantén el ritmo de nuestra espera, viviste como la cruz de la esperanza, tensando en el amor la larga espera, y nosotros buscamos con los hombres, el nuevo amanecer de nuestra tierra. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera, esperaste cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre la muerte, y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Pedirle a Dios por todos los habitantes, en especial por nuestras hermanas Raquel Bazán García y Yolanda García Garfias, por todos los que hacen posible esa celebración. Padre nuestro que Dios que nos hable. Padre nuestro que está en el ritmo de nuestra espera, y nosotros esperamos que nuestra espera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Tanos hoy nuestro pan de nuestro pan de nuestro pan de nuestra espera. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Hermanos y hermanas, el Señor esté con todos ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre, amén Vayamos todos en la paz de Dios, la Santa Misa ha terminado Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día